hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este canal ya sabéis ya que al 83 tu canal de videojuegos y vamos con el unboxing de una figura que la verdad es que estoy esperando otro par para hacer lo que es en sí el trigo calavera ya lo veréis según la veáis y no quizás sean en parte las que os pensáis según veáis la primera pero quizás era la más apta por el tema de tamaños de las cuales las otras que voy a conseguir para que vaya más o menos con cordes con el tamaño y sin peanas vamos adelante con la apertura del producto para poder así abrir este prueba esta nueva figura de dragon ball de que será ahora lo veremos en breve comenzamos la apertura del producto para así poder delitarnos con ella siempre y cuando sea sólo para los amantes de dragon ball hablamos de una figura de dragon ball gt una saga la cual no fue muy apreciada por la mayoría de fans y yo tengo que meterme entre ellos porque la verdad tengo que decir y aclarar que a mí dragon ball gt me padece muchas veces en parte un despropósito pero por otro lado por bueno tiene sus cosas buenas como las transformaciones de popu y vegeta super saiyan 4 la compra de lo que es esta figura ha sido realizada en kuro gami como bien estáis viendo de acuerdo me han enviado lo que es pues nada una notita de agradecimiento y con una piruleta pues azul gracias kuro gami sigamos abriendo esta figura y hablamos de vegeta super saiyan 4 la cuarta fase de los super saiyan de la saga de dragon ball gt y veis de acuerdo lo que es la cajita de la figura que la verdad es que pues bonita esto tengo que decir la guarda estoy guardando lo que es aplanar vale no las estoy tirando porque me da cosilla porque la verdad es que me gusta el modelo como son y lo que hago es las desmontó las aplano y las tengo ahí metida de bajo la cama y ya está sin embargo lo que es lo que hay en el interior los plásticos y todo eso eso sí que va afuera todo porque no estaría ocupando a lo tonto pero sin embargo yo digo que el resto lo desmonte lo dejo aplanado pues algún día tengo que deshacerme de ello para revalorizar ser más etcétera etcétera simplemente pues porque me da pena porque hay algunos modelos que la verdad es que son curiosos seguimos abriendo por todos lados y ahora explota a ver a ver a ver las cuas 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 tengo la gata por acá y por aquí liando la sabéis está por aquí liando la amiga muy bien aquí vemos que pertenece a las que son las figuras de rock and battle de acuerdo porque lo pone además lo cual lo desconozco y aquí vemos al vegeta desmontar mil pedacitos para que dice mil pedacitos dice cuatro pedacitos pero es lógico porque si no tendría que ir todo en una sola figura en una sola masa y que fuera lo que es en sí pues con muchísimo cuidado la verdad que la línea de tallo esta figura está muy 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 bien ya os digo lo único que me gusta de gt con la cuarta la cuarta fase del super saiyan 4 un poco más el resto de la serie me pareció me voy a engañar no mito gracia tengo que decirlo y reconocerlo pero bueno como me gustó y existe los modelos de figuras porque el único que voy a tener de esta saga lo dije a por los super saiyan 4 muy tranquilamente y luego ya si eso cosa que dudo ya veremos de forma resumida y vemos la base como era la figura también del bellito super saiyan blue que también pertenece a la saga de rock and battle y ahora que a mí las pianos no me gustan nada pero bueno si son pianos en plan de soporte de lo que es de piedra y tal maquilladas pues entonces te digo vale así te la compro ahora es que la figurita está guay hay que decir que esta figura es para que no se mantenga si esto es de peana porque el sobrepeso se desbalancea y hace que se caiga pero no pasa nada por eso tenemos una peana bonita vamos a poner la cola así no la vamos a cargar sin querer y entonces la vamos a liar pero muy muy parda demasiado pardo sigo diciendo que donde estén una resistencia o por decirlo así una base lo que es sujetando bien los pies que se quite esto pero bueno como bien estáis viendo de acuerdo aquí tenéis la figura de vegeta super saiyan 4 una figura que la verdad es que está muy 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 chula amigos una figura que la verdad ya os lo digo es para mi gusto de las mejores de dragon ball gt con diferencia y de hecho de las transformaciones la guoco y vegeta super saiyan 4 de lo mejor que han podido hacer en la saga gt porque el resto repito un despropósito vamos adelante lo que es para que veáis en la peanita el movimiento y veis la figura con todo detalle para que aún así no os atormente mi querida y melodiosa voz que hay gente que Bueno amigos, pues esto ha sido el unboxing de hoy Ya estáis viendo una figura de la saga de figuritas de Dokkan Battle De Dragon Ball GT de Vegeta Super Saiyan 4 Bueno, la última fase de aquella saga que ya os digo, para mi gusto, muy floja Pero bueno, momentos bastante encomiables como puede ser la aparición de Vegeta y la transformación De la cuarta fase, etcétera, etcétera Pues muy poquitas, hay que decirlo alto y claro, para mí A lo que vamos Espero veros en el próximo vídeo Y ya sabéis, si os ha gustado, dejadme un like Me dejáis un comentario en la caja de comentarios Que poco a poco os ayuda para la fluctuación de lo que es en sí Para poder haber visualizaciones de YouTube Porque todo cuenta Y nos vemos en el próximo vídeo Yo os digo, no sé si será un unboxing Será un gameplay Será las noticias Una opinión personal de algo Pero lo que sí que queda claro Que aquí estamos para divertirnos y pasarlo Genial Nos vemos Y un abrazo Hasta luego, coleguillas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.